La Asociación de Ganaderos y Agricultores de Atlántida, AGA, te invita a la 35ª Expo AGA 2023, donde contaremos con artistas nacionales que amenizarán todas las noches. Disfruta del Paseo del Sabor y de los Emprendedores. El sábado 13 de mayo tendremos el Vive de HCH y el domingo 14, un festival ceibeño con una variedad de artistas para el entretenimiento de nuestros visitantes. Durante toda la semana, exposición de ganado, carrera de cintas y un espectáculo de caballos bailadores. Cerraremos con un gran rodeo internacional el domingo 21 de mayo. Ven y disfruta con tu familia de las actividades que solo el AGA te ofrece. 35ª Expo AGA, José Ángel Baide, del 13 al 21 de mayo.